canciones y creo que me ha saltado un poco, ¿no? ¿Esto qué era? Formas, me habéis pasado también. ¿O Formas ya lo habéis escuchado? No, esto no lo hemos visto aún, ¿no? Que es de los mismos de antes. Vale. Vale, hay que ver esto. No me estoy dejando nada. Y también hay que ver la canción de Lucas, que me ha pasado. Pues aquí lo tenemos. Si no se me abrieran con el fucking bing de los huevos, pues iría más rápido, pero... No, no, te pasé yo. ¿Hemos abierto tu canción o me la he dejado? Que como hace un rato que no miraba, pues no tengo ni idea. O sea, está bien, ¿no? Vale, vale, perfecto. ¿Reaccionáis a un tema? Por supuesto. En eso estamos. Vale, pues... Vemos esta, que esta gente me está flipando hoy. Hemos escuchado ya dos canciones. Luego escuchamos la canción de Lucas, Mágico. Y por último, pues la que me pase el señor Gio Barchelo. Las dejo ya puestas y las vemos del tirón. ¿Qué hora es, tío? Bueno, llevamos un ratillo, pero estoy en mi prime. Estoy en mi fucking prime. ¿Cuánto llevo? ¿Dos horitas? Estoy god, cabrón. Aguanto ya el stream como un toro. No me para nadie. Vale. No sé hasta qué hora estaré. Porque, bueno, hay OT hoy, que es un programa español que es malísimo. Que es de música y tal. Y mis amigos van a venir a casa a mirarlo. Que, bueno, a algunos de ellos les gusta. Así que, bueno, cuando vengan, pues ya veré lo que hago. Porque quería jugar un rato con ellos también a un juego que me descargué. Así que, bueno, estaremos viendo música hasta que me canse o me dejéis de pasar cosas. Y ahí se parará el stream. Y, con lo cual, pues bueno, de momento creo que hay tiempo de sobra, ¿eh? Pero ya os digo, quizá a las 9. Ahora son las 8 menos 10. Aquí en España a las 9 quizá, pues me voy pirando. Queda una hora. Estamos tranquilísimos. Te paso un tema de mi último EP que saqué. Canto y yo también hago mixes y masterpiece. Hostia. Cantar y hacer el master no es tan común, ¿eh? O sea... Me parece curioso, ¿eh? Que hagas todo eso. Que son talentos como muy distintos, ¿no? El hecho de cantar y tal. Que, bueno, cantar conlleva a saber un poco de ritmo, a escribir letra, cantar, poner la voz bien, tal. Y es como mucho trabajo. Por eso los artistas no hacen sus propias producciones. Porque tienen que saber mucho de cantar. El de producción tiene que saber mucho de producción. Y que tú hagas ambas cosas... Hombre, te tiene mérita. Yo sé que aún me quieres... Y sé lo que quiero yo... Formas. ¿Está aquí la letra? No sabes... Ay, qué pena. ¿Qué te estuve pensando? Me estás acelerando y mis palpitos te llaman. Si algún día volverás... Vaya voz, tío, ¿eh? Está como aquí delante de la voz. Y te penta. Esos sonidos más raros. Es que es muy experimental, tío. Esos sonidos más raros, tío. De fondo. Es que no sé qué estoy escuchando. No sé qué estoy escuchando. No me entero. No, no... No me espero nunca lo que va a venir, tío. ¿Cómo puede ser que hagas una canción que no sepa lo que vas a hacer, tío? ¿Y ahora qué? Es que, tío... Cada dos frases cambian, tío. De la canción entera. Desaparecen los bombos, las cajas. ¿Qué es lo que te van guiando? Desaparece una cosa, entra otra. Un parón. De repente... Mira, qué traca. Es increíble. Te cambia todo el rato. ¿Quién hace esta producción? Es el DJ este, ¿no? Pero no está. Ivan Jakob. Yo creo que es el cabecilla, ¿no? Flipo, tío. Creo que es muy buena apuesta para alguien que está empezando, ¿eh? Hacer algo tan distinto al resto. Muy buena manera de llamar la atención y... Y, joder, lo llevan a cabo muy bien, además. No es como que hagan algo raro porque sea inescuchable. Es algo raro que... Esta es más rara. Creo que esta es la que menos me está gustando porque me estoy volviendo ya psicópata. Me estoy volviendo loco. Pero high... High me parece una locura. Y la otra... No sé cuál era la otra. Solitud. Solitud era muy buena también, tío. Es que esta es demasiado, tío. Esta es demasiado. No me entero ni de lo que estoy escuchando. Un sonido nuevo. Un sonido nuevo. Un sonido nuevo. Un sonido nuevo. Fumao hasta que tus pulmones parezcan la casa de Bob Barkley y viendo a las estrellas en un mirador. Pero esto no acaba, además, ¿o qué? Ya acaba, ya acaba. Joder, me lo atraya, tío. O sea, creo que... Esta... Escucharía en mi día a día, ¿eh? Esta creo que no. Esta creo que no, pero... Mola mucho escucharla una vez, ¿sabes? Para ver las cosas que se pueden hacer con la música. Que parece que está todo inventado. Pero gente así te demuestra que no. Que se pueden hacer cosas que es que te vuelan la cabeza, tío. Hay gente que está medio empezando. Porque, bueno, ya tienen sus visitillas. O sea... Increíble. Increíble. Para la experiencia. Exacto, exacto. A eso me refiero. Literal. Para la experiencia, tío. Es que es una experiencia escuchar esta canción. Joder. Es literalmente una experiencia. Es la definición que estaba buscando. God. Me escucharé el disco entero un día de estos, ¿eh? Quizá fuera de stream, pero... Me interesa bastante, tío. Y solo tienen esas, además, en el canal, ¿no? Parece. No tienen más. Solo es ese disco. tentar ver cuánto. Lo que tengo que ver con el control completo... y para la experiencia. Y para la experiencia tecan.